En esta oportunidad, mis hermanitos y yo queremos darle un saludo a nuestro querido colegio Faraday por su decimosexto aniversario y queremos decirles que estamos muy orgullosos de ser parte de la institución. Y estamos muy agradecidos con la enseñanza de nuestros queridos profesores. ¡Que viva Faraday! ¡Pasión por ser mejores! ¡Buenos días, mis buenos días, compañeros! Hoy me llamo Adele. Soy del colegio Faraday. Soy del iniciado. Estoy muy feliz que mi colegio cumpla su cumpleaños. ¡Le mando! ¡Espero que mis mises y amigos estén bien en su casita! ¡Muchos besitos a mis mises y amigos! ¡Mua! 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 Hola, mis, hola, amigos. Yo soy Dominic. Quiero enviar un saludo a mi colegio Faraday. Me encantaban las poesías. Me encantaban tus cuentos, mis. ¡Feliz aniversario, mis! Buenos días, querida familia Faradayana. Mi nombre es Andy Gabriel. Y en esta oportunidad es grato para mí saludar por su aniversario a nuestro querido colegio Faraday, quien cumple 16 años de labor al servicio de los estudiantes. Se hace propicia la ocasión para reconocer y valorar la importante labor que viene cumpliendo nuestro querido colegio a pesar de las dificultades por la pandemia en la que estamos viviendo. Sé que no podemos festejar juntos, pero eso no nos detendrá porque siempre estaremos unidos a pesar de la distancia. Muchas felicidades, querido colegio Faraday. Esperemos que el próximo año todo sea como antes o tal vez mucho mejor. Faraday. Pasión por ser mejores.